Cuerquita Boliviana y se va la primerita Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan Ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas Ya contemplo en tu infinito tus montañas recordadas Desde lejos yo regreso a tus tierras trabajadas Por titanes ignorados que cojan Taltipampa Por titanes ignorados que cojan Taltipampa Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana La segundita ¡Felicidades! ¡Ceo! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas Con que llérabas me cautivas, dulce tierra, boliviana Con que llérabas me cautivas, dulce tierra, boliviana La 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 ira, la 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 ira, la 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 ira La 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 ira, la 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 ira, la 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 ira Con que llevas de cotida dulce tierra, Bolivia no La la ira, la la ira, la la ira La ira, la la ira, la la ira